¿Y aseguran que RM de BTS ya está casado y tiene hijos? La evidencia de una supuesta teoría fueron recopiladas por un canal de YouTube que se llama MarTV en un video. De acuerdo a dicha información, estos rumores comenzaron en 2019, cuando el cantante de BTS declaró en una entrevista para Radio Disney que le gustaría convertirse en padre. Asimismo se descubrió que hace tiempo RM utilizó un anillo en el dedo anular de la mano izquierda, lo cual muchos especulaban que podría ser una sortija de compromiso, mientras que otros aseguraron que solo era un accesorio de moda. Sin embargo, llamó la atención en la entrevista que el idol de 26 años lo escondió en su bolsillo. ¿Nam June es papá de una niña? En lo que respecta a su paternidad, el video mencionó que Nam June, quien acaba de lanzar la nueva canción en solitario, ha comprado ropa para bebé, según él porque le parecen adorables. Sin embargo, el rumor cobra fuerza al recordar el mensaje que el rapero compartió por su cumpleaños en la cuenta de BTS en Twitter. Dicho mensaje incluía varias fotos, pero la que más causó intriga en ARMY es donde aparece el idol cerca de una niña, de la cual aseguraron que es su hija. Hasta el momento el idol no se ha pronunciado al respecto ni se espera que lo haga, pues es bien sabido que los chicos de BTS no suelen involucrarse en polémicas y rumores. ¿Por qué se llama RM? De acuerdo con información que circula en internet, RM es una abreviatura al sobrenombre de Rap Monster, mismo que el idol eligió al debutar y que hace ilusión a su talento y pasión por el rap. Conocido por ser el rapero principal y el líder de los Bangtan Boys, después de ya ocho años el idol ha enamorado a ARMY con su gran talento, pues además de ser un gran cantante, es un exitoso bailarín, compositor, productor y modelo. Además de formar parte del grupo, también ha figurado como solista e incluso cuenta con dos mixtapes. ¡Gracias!